Un pinche perro travieso Hizo sus travesuras Iba caminando por aquí Y dejó toda la marca De sus patas Ay pinche Perrito Tenía problemas el perrito Tenía ansiedad, pobrecito, pobrecito Ya no vivió para contarlo El verano da para arriba De muy buena calidad Y bien forrado Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Ruedas, polvos Y también cristal Soy ese, mis simios Soy ese Claramente soy ese ¿Vieron el perro, mis simios? ¿Vieron el perro? Ok, no entiendo ni lo que dice la canción No entiendo por qué anda en minifalda Cuando está haciendo frío Pero tengo la duda ¿Estos serán unos audífonos o serán para el frío? Y también tengo otra duda ¿Cuál será su IG? Como si me fuera a hacer caso A ver, espérense No entiendo Yo tratando de que mi mamá No entre a mi cuarto Y vea que metí toda la mano En el gel Para sacar el juguete Que tenía dentro No entiendo No entiendo ¿Hay juguetes en el gel? No mames Murieron las llaves adentro No mames, güey Estás bien pendejo a la verga ¿Cómo voy a salir, estúpido? No mames, güey Ay, este sí todo es gracioso Este sí todo es gracioso No mames, güey Estás bien pendejo a la verga ¿Cómo voy a salir, estúpido? No mames ¡Patricio, no! ¡Patricio, no! ¿Por qué lo metiste? ¡Patricio, atrápalo! ¡Patricio, atrápalo deprisa! ¡No, Patricio! ¡No te lo gastes! ¡Ese jolotito baboso! ¡Vamos, Patricio, atrápalo! ¡No, no! ¿Quieres un trocito? La reacción de mi amiga Al saludo de Mariana En su fiesta de 15 Si aparece y ya se la canté Fuémonos Hola, patrón Necesito de tu ayuda Mi amiga hará su fiesta de 15 Y me gustaría si pudieras Decirle unas palabras Y felicitarla Para mostrar lo de sorpresa El día de... Ahorita Mariana A ver si no dice Que chinga su madre la cumpleañera No, no se crean Ojalá y no La fiesta Ella también es muy fan tuyo Su nombre es Valeria Quintana No, no nos van a mostrar Así en la pinche 15 años Y yo todo culero No, no nos van a mostrar Qué bonitos ojos Esa es buena, eh Esa es buena No, no Saludito para Valeria Quintana No pongan esta Este pinche video No lo pongan ahí en el 15 años Si lo pusimos jajaja Valeria ¿Cómo estás mami? Se lo enseñan por privado Te mando un besote Que sigas cumpliendo Muchísimos añitos más Feliz de 15 añitos ¿Qué tal mis simios? ¿Qué tal? Y solo costó una donación, eh Si le hubiéramos dicho a Cepillín Cuando estaba vivo Que viniera a los 15 años Hubieran sido como Tres millones de pesos No, no Mariano Humilde y God Este güey Este güey Ella ya entró y yo Y me sobran lana Lo que quieras mi amor Y yo la princesa Te bajo la luna Y si te dejas What the fuck Ya, 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 ya Ya estuvo TikTok, ya estuvo Quiero unos momazos Después de ver este video Ya, TikTok Ya, ponme por favor Un momazo Gracias Ay, ¿se pueden mandar PDFs con virus? Nah, creo que los Creo que PDFs No se pueden mandar con virus O bueno, quién sabe What the fuck Momazo Ella ya entró Yo No sé ni qué está diciendo, eh Cataca, ni kuma, bola, ni do Desmacan Luis, perdónala, Luis Perdónala, Luis ¿Qué te hizo, Luis? Preciosa Te amo, mi Luis Perdóname por alejarme de ti Me doy para cien Fue bonito ser tu novia Gracias, mi amor Por platicar conmigo Todos los días Luis Perdónala, Luis No Ay, baboso Me equivoqué Este no es Luis Espérense, espérense No Que chinga su madre Guarita Sí somos Tenemos que aceptarlo, mis simios Sí somos Creemos que nos vemos misteriosos Bien, así como que Ay, es que estarán diciendo ¿Quién es ese? Cuando parecemos todos autistas Todos babosos Todos simios Lo que más quieras En Perú, no En Perú, no Oh my God Your baby is so cute Let's fucking go, man I was born the motherfucking USA Alucina, brother Bienvenido a Perú, causa Machu Picchu, ceviche, cuichatao Ga, causa No Pecausa Échala pa' acá 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 Que por dos, no Por dos Échala pa' acá Échala pa' acá No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!